Creo que al Partido Socialista electoralmente le vaya a compensar más este enfrentamiento con el PNV porque habrá que recordar también que en este momento el Partido Socialista tampoco tiene mayor representación institucional y fuera de los acuerdos con el PNV tampoco le quedan otros muchos partidos con los que llegaran acuerdos en ninguna otra institución en la que ellos puedan también tener algo más de protagonismo y algo más que decir.